Tonalá será verde, aseguró el alcalde Jorge Arana Arana, en el Parque Ecológico del Cerro de la Reina, donde dio el arranque a la plantación de 40.000 árboles, cada uno de los cuales tendrá su propio nombre. Estarán personalizados para responsabilizar a quien lo bautice de su cuidado y mantenimiento. De la plantación de 40.000 árboles de diferentes especies en diferentes zonas, es algo sin precedentes para la historia de Tonalá. De aquí al día 15 de agosto ya vamos a tener plantados de 40.000 a 50.000 árboles, pero ya nos llegaron los primeros 40.000 y ahorita ya se sumaron unos más fresnos de 2 metros que nos están obsequiando y nos vamos a dar en como dato de una manera comprometida con las delegaciones, con las áreas. Cada delegación va a tener entre 1.000 y 2.000, dependiendo del tamaño, de la necesidad que tenga la delegación. Participan estudiantes, escuelas, delegados municipales y el personal del Ayuntamiento Tonalteca, de modo que al término de octubre deberán estar plantados todos los árboles proyectados. Por otro lado, informó que se han logrado importantes avances en la restauración de las calles Emiliano Zapata, Juárez y otras que resultaron afectadas por la reciente inundación en la zona centro y algunas colonias más de Tonalá. Escuchemos a Jorge Arana. Las seis colonias están trabajando maquinaria del Ayuntamiento de Tonalá, maquinaria de la CEDER, maquinaria de Tlajumulco y de Zapopan, debo decirlo así tal cual. Y se han puesto a las órdenes Guadalajara, Tlaquepaque, El Salto y Zapotlanejo nos están apoyando con víveres, con cobijas. Pero esos municipios que menciono, nos han puesto maquinaria y equipo de transporte, volteos a disposición y me informan ahorita que vamos a un 50%. Seguramente en el transcurso de la semana habremos de concluir y lo que es la calle Zapata, ahorita vengo de ahí, ya se está tirando asfalto. Debo decirles claramente que va a ser un arreglo provisional de aquí al mes de septiembre y en el mes de octubre ya se hará la obra definitiva de colector y de asfalto hidráulico dicho por el gobernador para que sea una obra definitiva. Ahorita no podemos hacerlo. Si abrimos o hacemos preparativos para colocar asfalto hidráulico, si nos cae una tormenta fuerte, aunque no sea igual a la de hace ocho días, seguramente nos saldría más caro. También dio a conocer que se tramita el apoyo para los comerciantes y vecinos de las calles inundadas, donde resultaron afectadas 47 personas por sus negocios y por menaje de casa entre 80 y 100. ¿Apoyo para los comerciantes que resultaron afectados? Seguramente sí, ya metimos los documentos entre el viernes y ayer para la contingencia. Ahorita me informaron vía mensaje de que ya está autorizado. Entonces en el transcurso de la semana a Rodolfo nos darán a conocer ya en detalle la situación de la contingencia y los apoyos. Para UDG Noticias, Rodolfo Chávez Calderón.